Los desarrollos sociales y médicos que tienen la inseminación artificial son muchos y algunos de ellos de alto impacto. Por eso consultamos a un grupo de senadores para medir el ambiente que tiene este proyecto dentro de los legisladores. Ante la posibilidad de regular las técnicas de reproducción asistida en pro de dar vida y ayudar a muchas parejas a ser padres, las diferentes bancadas acogen la propuesta. Estamos a favor porque creemos que este es un tema que necesita regulación, pero hemos pedido que se haga una comisión en la cual le hago parte yo para modificar algunos apartes del proyecto. La fertilización sea un derecho que pueda tener eventualmente toda mujer, pero naturalmente conservando de manera muy cuidadosa lo que es el derecho a la vida de aquel niño que eventualmente ha sido concebido. Sin embargo el proyecto requiere ajustes para lo cual se nombró una comisión accidental. Y estamos en la discusión de cómo se va a regular también el alquiler de vientres que hoy tiene una alternativa muy importante que es el trasplante de útero que vamos a tenerle que dar mucho espacio en el país. Yo estoy de acuerdo en que se utilicen métodos científicos certificados seguros. Plenamente de acuerdo con los ajustes técnicos y las observaciones que haga la comunidad científica. Este proyecto tuvo la acogida de los partidos políticos que tienen asiento en la Comisión Primera, sin embargo la terminología y los asuntos a tratar son demasiado específicos, se requiere el acompañamiento de entidades especializadas en el tema. Dentro del proyecto se regularían todas las técnicas de reproducción como donación de espermatozoides y óvulos, fertilización in vitro, trasplante de útero y préstamo de vientre solidario, entre otras.